Amor mío, yo te engañé Me fui con otro hombre, ya no soy tu amante Amor mío, tú me engañaste Nunca te perdonaré mi ex amante Esa muchacha es veneno, esa muchacha es veneno Ya me voy a Puerto Rico, ya me voy a Puerto Rico Ya me voy a Puerto Rico Ya me voy a Puerto Rico, a buscar un nuevo principio Una nueva vida, una nueva nena, una nueva era una nueva Eva Una boricua que le guste gatear y que le guste cocinar y que le guste bailar Una de las quiero, la que yo ya quiero Una de las quiero, la que yo ya espero Una morenita que se mueva bien rico y en su nalguita un tatu de Puerto Rico No te vayas, amorcito Too late, mamacita, ya se fue tu papacito Estás mi nuevo amor, esperando en San Juan El lindo paraíso, tan bello mi Puerto Rico Cuando yo me fui con otro hombre, pensé que no tenías opciones Y ahora tienes más cariño siguiendo tus sueños de Puerto Rico Siguiendo tus sueños de Puerto Rico Siguiendo tus sueños de Puerto Rico San Juan, Rincón, Carolina y Puse Ya te quieco, hay que más de la mañana a las once Estoy quemado, necesito fresca agua Así mi boca de esquina están vendiendo la pirao Con mi nena sabrosura, una bella mami chula Patorriqueña, su patorriqueña, una que de verdad te enseña Ella conoce a Reciba, vaya Mónica Estás mi nuevo amor, esperando en San Juan El lindo paraíso, tan bello mi Puerto Rico Cuando yo me fui con otro hombre, pensé que no tenías opciones Y ahora tienes más cariño siguiendo tus sueños de Puerto Rico Siguiendo tus sueños de Puerto Rico Siguiendo tus sueños de Puerto Rico Esto es pa' mi gente luchando en la perla Esto es pa' mi gente ganando en la favela Esto es pa' mi gente luchando en la perla Esto es pa' mi gente ganando en la favela Y así es Cuando yo venga allá, quiero comer arroz con gandules Pastelón y lechón asada Ya saben Y a las muchachas las quiero ver bailando la murga Mueva la cintura 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 Aquí llego guarnaco Mueva la cintura Mueva la cintura Mueva la cintura Hey